bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco mucho de verdad a lo que estén pasando por este vídeo recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales por si quieren seguirme por alguna de ellas por allá que te vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí dale like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas que más suscribirte canal darle la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto ayudarías mucho 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 si lo querés hacer por favor ahí está este para que lo puedas hacer por este lado o por este otro lado les va a aparecer una etiqueta en el principio y en el final del vídeo con la lista de reproducción que tenemos ya previamente de lo que es madonna y en este caso también tenemos un feat con Nicki Minaj que también tenemos bastantes reacciones la ha dejado un poquito de lado porque ella es de umg chicos y este vídeo no sé si lo van a poder ver si lo están viendo bien y si no o lastimosamente no puedo hacer nada pero bueno es reaccionado a uno que otro vídeo demanden y que menace en vivo y me lo han bloqueado umg su disquera así que estoy cagado con esos chicos así que no puedo hacer nada está inclusive reaccionado al carpool de ella y me lo bloquearon pero bueno no puedo hacer nada con eso pero bueno vamos a comenzar a reaccionar esto que se llama beach and madonna bueno vamos a darle play que loquete guacho hey esta mujer siempre se ve muy joven vamos a ver Das tip Su madre Ey, ¿sabes ahorita ahora? ¿O sea, no fue que Will Smith le pegó el cachetazo? ¿O estoy mal? ¿No es este que le pegó el cachetazo? ¿Estoy mal, no? Ey, ¿qué sonido diferente? Quiero decirles que es un sonido muy diferente No me esperaba en Madone este tipo de sonido Y más esta parte, Dustep Que suena ahí en el intermedio Suena súper perro, súper agresivo Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Suena muy cool I just wanna go out tonight Pull me out all the flashing light Está muy perro eso, chicos Viene como súper chill No tan chill Sino que viene suave Bien ahí Y pega esa explosión ahí Esa ruptura Agresiva Que está tremenda Está tremenda Carajo, carajo, carajo Sino que viene suave esta re bueno ese es un padre lo elige bien madonna oh que cool que esta que cool que esta la camisa no no es que vestido esta super cool me gusta las dos lo tienen voy en cyrus seguramente pasaron un montón conocidos ahi yo no conozco a casi ninguno solamente como algo que reacciono Beyonce Beyonce Krippurri un montón de conocidas uff hey ese se ven a lucho ven a lucho ven a lucho ven a lucho Kanye West no va a estar con ella no Nicky no me hagas esto no 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 ¡Qué mal! Pensé que iba a estar ahí con ella. De crimenage. Juro, iba a ser súper perro que estuviera en el video. Va, es que mayormente si sos nuevito por acá o nuevita, me gusta mucho cuando los artistas hacen ese cruce y se juntan en los videos. Eso para mí es una... me gusta. Así si el video no tenga tanta producción, pero si están juntos es como lo que yo espero, ¿no? Que se crucen, que estén ahí, que hagan ese esfuerzo por llegar a estar juntas en el video o juntos, en el caso que sean hombres. ¡Eso suena como tac, 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 tac! Están dando suavecito. ¡Ay, bueno! ¡Ay! Bueno, puedo empezar. ¡Ey! Me gustó mucho. Me gustó mucho la canción, me gustó mucho todos los artistas y las artistas que aparecieron en el video. Seguramente no conocía un montón por ahí que estaban dando vuelta, pero a varias enganché. A varias enganché, varias ahí, pude decir los nombres. Este... ¿Qué más? Buen, buen, muy, muy, muy bueno la fusión musical en esta canción. Creo que es una de las, hasta el momento, una de las más arriesgadas que ha tomado, porque entrar con este traste país, como más en el mundo de lo popular, es bastante difícil, chicos. Es muy difícil y lo hizo espectacular. Me hubiese encantado que estén Nicky ahí en el video con ellas, ahí viendo fiesta completamente, pero no estaba. No sé por qué, pero igual, para mí, 10 de 10. Buen video, buena recomendación, espero que lo puedan ver este y no esté bloqueado, así que nada. Bellos abrazos y nos vemos en la siguiente. Que estén súper bien.